¿Qué tal? Hola a todos. Se me oye, se me ve. Uno, dos, tres, probando exactamente. Bueno, creo que se me, sí, se me oye, me verifican que se me oye desde el chat. Pues nada, antes que nada, daros la bienvenida a los que, tanto a los que estáis aquí, como a los que vais a poder disfrutar del programa diferido a través de la propia programación de VG Channel, como a través del canal de YouTube. Daros la bienvenida a lo que es este primer programa en directo del canal, que espero que salga mínimamente bien y que no se vaya bajo el streaming. Las pruebas que he hecho, pues, han sido bastante satisfactorias durante todos estos días. Exactamente ahora, por ejemplo, sin ir más lejos, el streaming me da que va perfecto. Y hoy, para este primer programa, he decidido tirar de todo un clásico de los videojuegos, de una compañía no menos clásica como es CinemaWare, y hacer un análisis y un unboxing, además de un long play, espero que me salga bien, que me lo pueda ventilar el juego, del mítico Defender of the Crown. Un título de 1986, que está ambientado en el medievo, y como todos los juegos de CinemaWare, con un estilo cinematográfico, pues, bastante acusado. El juego va a ser jugado en su versión amiga, y yo tengo aquí, para que veáis, el original, en un perfecto estado de conservación. Me hice con él no hace mucho, no sé si se puede ver bien ahí, lo que es la portada del juego. Está en un perfecto estado. Las capturas, que están ahí metidas como dentro de... A ver si lo pongo un poco más arriba. Como dentro de lo que es una taquilla de cine y demás. Hablando un poco de la compañía CinemaWare, es una compañía americana, que estaba en California, y que surge en 1985 con la intención de hacer juegos que se parezcan lo más posible a películas. Por todo ello, todos los juegos de CinemaWare, que por cierto no tienen un catálogo muy extenso, tienen todos un aire cinematográfico muy acusado, como os decía al principio, y para su debut, en 1986, escogieron el ordenador Amiga, y, concretamente, el título que tenemos hoy, que es el que veis aquí, el Defender of the Crown, el defensor de la corona, ¿no? Bueno, yo no sé si se puede ver aquí para verificar. Se lee ahí, ¿no? CinemaWare Interactive Movie, pues un poco era el espíritu de lo que era la compañía, lo que quería hacer la compañía CinemaWare en... CinemaWare en lo que respecta al mundo del software de entretenimiento. El juego está ambientado en 1149, 1149 es una época histórica que coincide con lo que es la Segunda Cruzada, y en él nos encontramos una Inglaterra, bueno, Inglaterra, país de Gales, que es el mapa que vamos a ver, una Inglaterra descabezada, en la que varios señores feudales puznan por hacerse con el territorio, y así con la corona del reino. Pasando a lo que es un poco el unboxing, el juego, vamos a ver, se saca aquí, está dentro de una caja blanca, es la típica caja que no tiene nada, que se extrae, pero que está en un perfecto estado de conservación para tratarse de un juego, pues, de 1986. Voy a proceder a abrir la caja, es muy simple, no tiene mayor historia, veis aquí, se abre la caja, no... y viene con los dos disquetes originales de Amiga, en un estado de conservación también acojonante, vamos a ver si... hay un poco, bueno, un detalle de un disco, para que lo veáis. Viene aquí con Cinemadware, y una cosa que tenía esta gente de Cinemadware, es que los discos, en vez de nombrarlos disco 1, disco 2 y tal, los llamaban Reel, los nombraban como Reel, entonces insertar Reel 1, insertar Reel 2, insertar Reel 3. Vienen los disquetes, y por otra parte, tenemos también una postal de estos para apuntarse a un club de estos, de Mirrorsoft, que era el distribuidor, y que tenía su sede en Coventry, en Inglaterra. Bueno, veis aquí, para rellenar los datos, y mandar y tal, la historia. Y, por último, y no menos importante, las instrucciones. Aquí las tenéis, Defender of the Crown, con la ilustración principal que viene en la caja, y por atrás, vemos el mapa en el que nos vamos a mover. Como veis, comprende lo que es toda Inglaterra, más, a ver si acierto, aquí, el país de Gales, que tenéis aquí. Tenéis ahí. Ahí lo veis. El país de Gales es esta parte, Cornuay es abajo, y arriba del todo, que no se ve, se estaría, pues, lo que es la frontera con Escocia, con las tierras altas escocesas, y territorio, por aquel entonces, de nuestro querido amigo William Wallace, escociaria independiente, y por eso, de ahí que nos salga, que nos salga en el mapa. Las instrucciones, como digo, no tienen mayor misterio, están completamente en inglés, van explicando un poco lo que es el, el, cómo se maneja el juego en sí, y también nos aportan datos históricos, de personajes históricos, en su época, como pueden ser Robin Hood, un personaje que aparece en el mapa, eh, perdón, en el juego, y que nos, eh, será de gran ayuda, en determinadas ocasiones, si así decidimos tirar de él. Esto es lo que es el juego, en sí, un unboxing que ves, como veis, no tiene mayor misterio, solo instrucciones, los disquetes, esa, esa postal, para, para poder, bueno, apuntarte ahí un poco al tema de Mirror Show, recibir noticias y demás, antes como no había internet, pues, pues, el tema se gestionaba de esa manera, y, eh, y también lo que es la carátula principal y demás. Sin más, vamos a pasar a poner el juego, vamos a proceder a cargarlo, y vamos a ir comentando sobre la marcha, os voy a poner ya la pantalla, bueno, ahí está cargando el juego, como digo, es en su versión Amiga, Amiga 500, no sé si, qué tal se verá, a mí me marca que el streaming es perfecto, ahora claro, habría que, habría que verlo, si es cierto, o no es cierto. vamos a ver, enseguida vais a ver la banda sonora del juego, ahí está cargando, como veis, todo lo que son los títulos del juego y demás, eh, tiene todo un aspecto a película, eh, por todas partes, un, una concepción de los gráficos absolutamente brillante, ahí veis un reparto al estilo de las películas, eh, más antiguas, eh, que podemos ver de, ambientadas en el medievo, aquí el reparto, también, los Saxons, los Normandos, y, y las, y las damas que podemos rescatar, a lo largo del juego, ahí, como veis, nos indica un poco lo que es la historia, el año en el que está ambientado el juego, 1149, y ahora, en breve, aquí vemos a los cuatro protagonistas, eh, cada uno de estos cuatro protagonistas que podemos escoger, algunos, pues bueno, tan famosos como veis aquí, Wilfred de Ivanhoe, eh, tienen características distintas, vemos aquí, Leathership, liderazgo, Justin en justas, y Swordplay en el manejo de la espada, de todos ellos, yo recomiendo, eh, escoger, a Geoffrey Lonsworth, que es el que más tiene, si os fijáis, en Swordplay, Swordplay Strong, es el más fuerte, todos los demás tienen Average, y, ¿por qué recomiendo recoger a Geoffrey Lonsworth? pues recomiendo recoger a Geoffrey Lonsworth porque su manejo en la espada a la postre va a ser casi decisivo para hacer un par de tareas como es saquear castillos para hacernos con su botín o rescatar a nuestra damisela. Vamos a proceder a escoger a Geoffrey Lonsworth y pasar a la siguiente escena, que es una entrevista particular con el mítico Robin de Lonsley, Robin Hood. Vamos a ver si carga. Cada partida aparece el, 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 nuestro personaje se nos asigna en un territorio diferente, hay un territorio estratégico que es en la frontera entre Inglaterra y Gales, que es el más propicio, bueno, aquí tenemos, vamos a comentar eso luego, aquí tenemos a, a Robin Hood, hablando, Robin Hood, se puede tirar de él en mitad del juego, cuando así lo requeramos, para que nos ayude, por ejemplo, a saltar castillos o hacer una incursión precisamente en, 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 en atracar y saquear esos castillos para, para incrementar nuestro tesoro. Aquí veis las características y nuestro tesoro ahora mismo es nueve y recaudamos todos los meses tres monedas de oro. Efectivamente, eh, como os comentaba antes, aquí tenéis el mapa, esto sería el país de Gales, y, eh, hemos salido en el territorio que es más beneficioso para nosotros, que es el, este territorio aquí situado entre la, en la frontera entre, entre Gales y, y, e Inglaterra, y, ¿por qué es beneficioso? Porque podemos, mientras tanto, los demás, eh, contrincantes, aquí veis sus castillos, siempre queda para el final este, porque es el más difícil de llegar aquí a Cornovalles, se expanden por estos territorios, nosotros nos podemos expandir aquí, hacia Gales, y siempre es más difícil que nos los quiten, siempre los podemos tener, eh, en nuestra posesión, mientras que los demás se van pisando unos a otros, y nosotros por lo menos, eh, vamos a poder, eh, mantener casi seguro siempre estos dos territorios en nuestro poder. Este territorio pequeñito que veis aquí, es el más codiciado y el que más problemas trae cuando se entra en él, porque es uno de los que más tesoro aporta, eh, eh, a nuestras arcas. Entonces, aquí este bosque que veis es el bosque de Sherwood, aquí es donde podemos ir a nuestra entrevista con, con el mítico Robin Hood, y eso, pedirle ayuda para que nos conceda hombres y, eh, en lo que es, eh, la, el asalto a castillos y, eh, tanto para robarles dinero como para, para tomar posesión de ellos y de sus territorios y de sus territorios. Cuando, eh, conseguimos asaltar un castillo, eh, segarlo, y hacernos con él, no sólo nos hacemos con el territorio en el que está el castillo, como veis aquí, sino con todas las posesiones que tenga conseguidas hasta el momento. Vamos a suponer que este castillo, de aquí, tuviera todas estas posesiones, pues nos haremos con él y con todas estas, más las nuestras que tengamos. Entonces, eh, hay que planificar bien, eh, nuestra, nuestra estrategia a la hora de, de, de ver qué castillos asaltamos y demás. Bueno, no lo dije, Defender of the Crown es un juego, eh, completamente de estrategia, es un juego de estrategia que, eh, tiene un mínimo componente arcade que es exactamente en las escenas en las que estamos en el interior del castillo o en la, o cuando se celebran las justas. Vamos a pasar a comentar lo que es el menú. El menú lo veis aquí, encasillado en este, en este pergamino tenemos un whole tournament que es para organizar un torneo, una justa. Seed Conquest, que sería para, para invadir un territorio, el que queramos, invadir territorios y castillos, conquistar castillos. Go Raiding, que sería precisamente intentar penetrar en un castillo, pero no para, no para hacernos con, con su control, sino para saquearlo y conseguir, eh, conseguir monedas de oro para nuestra causa. Bill Army, que sería para, que sería para, para construir la armada y RITMAT, que es, creo que es para mirar, a ver, eh, opción que nunca uso, pero creo que es para, para ver, eh, la cantidad de oro y demás que, eh, que produce un, un territorio. Vamos a proceder con lo primero que hay que hacer, que es Bill Army, construir nuestra, nuestra armada. Actualmente tenemos 14 soldados y 9 de oro. Cada soldado vale una moneda de oro. Se pueden comprar caballeros, que son más duros, por 8 catapultas, por 15 las catapultas son de vital importancia. Si queremos, eh, asaltar un castillo, esto es, eh, es primordial, tener una catapulta, por lo menos, para poder asaltar el castillo, si no, no, nunca, nunca podremos, eh, hacernos con el control de él. Y castillos, pues, eh, que cuesta en mente que son, una vez que hayamos conquistado cualquier territorio, podemos plantar ahí un castillo y se, eh, nos producirá más dinero del que produces normal si no hubiera castillo. De momento, como estamos empezando, vamos a gastar todo el oro en soldados normales, de pie. Tenemos ahí 23. Saludos también para recién incorporados lóbulos. Eh, y una vez que hemos, eh, comprado nuestro, nuestros soldados, vamos a Sid Conquest y, eh, construimos, nuestras, eh, asignamos nuestros caballeros, nuestros soldados, para ir directamente a lo que es la conquista del territorio. Vamos a ponerlos todos, vamos a dejar cero soldados en casa, damos a continuar y Send for the Camping Army para enviarlos al territorio que queremos conquistar. Mismamente este, ahí lo tenemos, se tiñe nuestro color y el resto de concursantes, eh, de contrincantes invaden sus territorios. Ahora mismo, mirad, nos han convocado una justa. Este hombre en una justa es horrible el que hemos escogido. Ahí tenéis unas de las imágenes más bellas que podéis ver en el, en el, en el juego. Es horrible, o sea, que no voy a ganar fijo la justa. En la justa podemos, eh, pelear tanto por territorios como por, por fama. Lo mejor es la fama y no arriesgar un territorio que vamos a perder casi fijos en el caso de que, de que juguemos con el, con el jugador, con el personaje que estamos manejando ahora. Aquí escogemos, eh, como veis a, a quien nos queremos en, enfrentar. Mismamente a Cedric, Dead of Rotterwood, y ahí veis por fama o por eh, territorio. Vamos a escoger fama para no arriesgar el territorio que hemos conquistado. Y aquí veis un plano, un plano letal de las instalaciones. Este juego eh, eh, bueno, vamos a ir a hacer primero el ajuste y luego os comento. Bueno, ahí está cargando. La justa, eh, es solamente manejar esto, intentar derribar a nuestro, a nuestro contrincante. Y ahí veis que me ha tirado, pero es precisamente porque este, este personaje injusta tiene, bueno, está completamente limitado. Sacaba de aquí el torneo, el torneo no seguimos porque ya una vez que nos derriban, eh, se nos, se nos excluye del mismo. Bueno, va cargando. Eh, como digo, una característica de este juego es, eh, en su día cuando salió en la, eh, comentado en la micromanía, tenía un 10 en gráficos. Un 10 en gráficos. O sea, le habían puesto gráficos perfectamente. Yo, eh, 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 gráficos, eh, eh, perfectos. Eh, yo he de decir que en su día cuando lo vi, eh, que he prendado completamente de él. Bueno, ahí veis en la pantalla que nos crece el tesoro, eh, a cuatro, estamos, eh, tiene el careto un poco decaído, un poco decaído, claro, acaba de perder y la fama se acaba de, de resentir. Eh, yo quedé prendado de él, como os decía antes, y desde aquel día que yo tenía un Mastro en CPC dije, joder, tengo, tengo que hacerme con un, con una amiga como sea, porque es que la, la factura de los gráficos, esa, esa realización, eh, tan, tan sumamente espectacular de cada una de las pantallas, que es verdad que casi todas son estáticas, es de una factura increíble. Eh, claro, estamos hablando, hay que situar el juego y verlo con la perspectiva de, del año en el que fue concebido, 1986, claro, estamos hablando casi de la, de la protohistoria de los videojuegos. Bueno, vamos a ver, eh, hemos recaudado más dinero, pero, vamos a conquistar otros territorios. Vamos a movernos, ahora de momento no vamos a comprar hombres y vamos a movernos al siguiente territorio. Ahí veis como entre ellos se van expandiendo y vaya por Dios, acaba de salirnos otro, otro torneo. Esto es de las pocas animaciones que podéis ver en el juego, como podéis ver tanto el mapa, el agua del mapa y demás, el caballo corriendo. Tiene muy pocas animaciones. Defender of the Crown es un juego tan sumamente popular que ha sido portado prácticamente a cualquier sistema. Incluso hay una versión para la NES, para la mítica NES de Nintendo. Y, eh, vamos a pelear. Otra vez repetimos el mismo patrón contra la fama y otra vez que vamos a repetir también el mismo patrón en lo que se refiere a que voy a perder claramente la justa. Como decía, es un juego que ha sido portado prácticamente a todos los sistemas, desde Macintosh, APC, Atari ST, incluso una versión para Astral CPC, existe una versión para Astral CPC, Commodore 64, la NES, que difieren algo en lo que es el sistema de juego. La de Atari ST también difiere un poco de la original, que es esta que vemos aquí de amiga, pero básicamente el juego es el mismo. Difiere un poco en lo que es, cómo se llevan los turnos, si tú compras soldados, pues ya te pasa un turno, aquí no te pasa el turno, con lo cual es una ventaja que hace el juego un poquitín más fácil en lo que es la versión esta original, la mega. Bueno, ahora ya empieza el momento de la verdad. Todos los jugadores se han expandido, a excepción del castillo de abajo, lo cual es preocupante. Bueno, ahora tenemos tesoro 10, necesito una catapulta, pero para tener la catapulta necesito por lo menos tener 15. Así que me voy a ir a pedir ayuda a Robin Hood y vamos a saltar un castillo para sacarle la pasta. Vamos a ver si carga el bosque, la pantalla del bosque, que es exactamente la misma que vimos al principio del juego. Ahí lo tenéis. Ahora tenemos ayuda y nos va a dar bastantes hombres. Creo que la ayuda está limitada, debes de poder pedirla dos o tres veces nada más. Y yo ahora mismo, pues voy a saltar uno de los castillos que tenga más territorios, lógicamente, para sacarle más dinero. Vamos a ir por este mismo que tiene este territorio, que como indicaba al principio del directo, pues... perdón, no es aquí. Es aquí, en All Riding. Estaba yo equivocado. All Riding, vamos a hacer lo que es un saqueo al castillo. Más que una toma en posesión del mismo. Toma en posesión a partir de que tengamos... vemos que la imagen sale nocturna, le hacemos un escaqueo in the night. En lo que es la única escena arcade junto con la justa que tiene al juego. Vemos aquí nuestros hombres. Nosotros manejamos a este primero y tenemos que derrotarlo y siempre... la única forma de derrotarlo es dando caña al ratón como locos. No tiene ninguna historia, ni podemos hacer ningún movimiento especial, ni ninguna historia por el estilo. Y... ¡Oh! Hemos sido capturados. No me ha salido bien. Pero vamos, consiste exactamente en eso. En dar caña, matar a los... a los enemigos que salen en pantalla, entramos dentro del castillo y así sucesivamente. Entonces, por eso digo que el que tener la habilidad de espada a tope es de vital importancia. Ahora, mira, hemos perdido uno de los territorios de Gales. Lo cual se nos complica un poco la partida porque ahora vamos a recaudar bastante menos dinero. Hemos también perdido dinero. Y se nos va a complicar un poco el tema. Vamos a intentar hacer otra vez... Asaltar un castillo. Vamos arriba al norte de Inglaterra. A ver si le sacamos pasta y podemos hacernos ya con... con más hombres y una catapulta que nos permita invadir castillos y tomar los territorios de forma más... más rápida. Sí, como bien comentáis, los que estáis ahora siguiendo el streaming en directo, el sonido de la amiga es totalmente acojonante. Precisamente, aparte de los gráficos, una de las mejores características de la amiga es precisamente su sonido. Ahí veis como he procedido a matar a ese enemigo, el resto de personajes que dan aquí. Una cosa a tener en cuenta, a ver si os fijáis en un detalle en esta pantalla que es muy bueno. A ver si os dais cuenta del error gráfico que tiene esta pantalla. Lo podéis poner por ahí en los comentarios si queréis. No sé si lo estáis viendo, está produciéndose ahora el error gráfico, sigue produciéndose. Ahí entramos en las catacumbas y acaba la escena arcade. ¿Os habéis dado cuenta del error o no os habéis...? Exactamente, exactamente. Es la sombra, que la sombra no pasa por encima de la columna, sino que pasa por detrás de ella. Bueno, estamos sin territorios, me acaban de joder completamente. Obviamente, se me pone muy cuesta arriba la partida y no sé si conseguiré ventilarme el juego por haber fallado primero en la primera incursión que hice. No tengo más territorios que mi propio castillo, como podéis observar ahí. Lo que sí tengo es viruta, que me va a poder 20 monedas, que me va a poder permitir comprar una catapulta por 15 y voy a comprar muchos más soldados, 37. Los voy a transferir la catapulta. Es mejor comprar solo una catapulta, podríais comprar más para hacer más daños, pero es mejor comprar una, porque en una de las, posiblemente la que sea la pantalla más espectacular que tiene el juego, es que vienen los normandos y sin más te la joden y te joden parte del botín que has conseguido. Entonces, claro, si tienes varias, como que jodería perderlas todas. Y vamos a transferir, dejar por lo menos 10 soldados en casa, por lo que pueda pasar, se nos asalta. Y vamos a intentar hacernos ya con algún territorio. Mismamente podría ir por este del medio. Vamos a ver. Si ahí me están atacando a mi territorio, al que acabo de justamente conquistar otro jugador, quería expandirse en esta dirección y me están atacando, ponemos ataque feroz y esto es simplemente lo que vemos aquí. Hemos ganado, no tiene mayor historia, es coger una de las tres opciones que se nos dan en pantalla y ahí veremos ya si conseguimos algo o no. Aquí nos sale para rescatarla, podemos ignorarla o podemos rescatarla. Vamos a rescatar a la doncella. Y al rescatar a la doncella vamos a ver lo que es sin duda alguna el culmen del juego y las pantallas más espectaculares que tiene. Vuelve a repetirse la misma escena de antes, cuando saqueábamos el castillo, pero luego cambian el resto de pantallas. Vamos a ver si no nos capturan. Si la conseguimos rescatar, nos casaremos con ella, tendremos sonrisa permanente y no sé si nos dan incluso, no sé si sentís los clics del ratón, es dar una caña tremenda como si estuviéramos jugando a los míticos juegos estos de olimpiadas y demás. Y ya os digo que no tiene mayor misterio. Estas pantallas son comunes y donde va a cambiar el asunto es precisamente después de que consigamos rescatarlas y es que no me jode en vivo. Me han capturado por... Me han capturado sintiéndolo mucho, pero es que esto tiene una explicación. A veces estamos más jodidos. Y es que se me ha quitado el ratón, se me ha salido de la ventana y he pinchado donde no tenía que pinchar, por tanto dar caña aquí al tema. Vamos a intentar hacernos con un castillo. Aquí también tiene otra pantalla que es así arcade, que se trata de tirar las piedras con la catapulta. Ahí veis el asedio al castillo, como están preparados nuestros hombres. Y aquí la catapulta que podemos mover hacia arriba o hacia abajo. Y en el momento que digamos que apretemos el botón del ratón, pues soltará una piedra. Consiste en ir derribando la muralla. Hay unas posiciones que tenemos que estudiar. Y una vez que la derribemos entera tenemos... Mejor acceso al castillo. Ahí está derribada entera. Entonces hemos hecho todo el daño posible que podemos hacer en el castillo. Con lo cual seguramente habremos... Exactamente. No tenemos ninguna posición. Nos hemos hecho con el control del castillo. Así como en el único territorio que tenía... Que tenía... Dicho contrincante. Veis ahí, ahora tengo en posesión dos castillos, cuatro territorios en total. Voy a ganar algo más de pasta. Que voy a invertir ahora mismo en más hombres. Y me voy a ir a por el castillo de... Casi del norte. Otra vez que me convocan a un torneo. Que la partida se está alargando más de lo previsto por estos fallos en... Por estos fallos a la hora de hacer lo que son las incursiones en los castillos. Espero que no salga otra vez lo de rescatar a la chica para que podáis ver las pantallas. Porque realmente merece la pena verlas. Son de bella factura y con también un contenido... Un contenido erótico. Vamos ahí a luchar otra vez por la fama. Claro, lo suyo es que sería si tienes bastante injusta poder ganar territorios de esta forma. Pero... Es difícil. Yo creo que lo mejor es tener en espada. Para poder rescatar a la chica y para poder saquear los castillos. Bueno, otra vez que nos van a dar como al pulpo. No sé qué tal los que estáis siguiendo aquí en directo el streaming. Si el streaming va más o menos bien. Si se me oye bien. Y como ya digo, también saludos a los youtuberos. Porque este vídeo va a ser colgado íntegramente también en el canal de YouTube. Vale, verifican que va bien el streaming. Vamos a desplazarnos al norte, a Newcastle. Y vamos a intentar hacernos con el territorio. Bueno, ahí vemos que así a modo de tontería ya vamos teniendo un pastizalaco importante. Vamos a invertirlo todo en soldados de a pie. Y de momento hasta que no tengamos mucha más pasta. No recomiendo para nada. Vamos a volver a casa para meter las tropas. Transferirlas a nuestro ejército. Tenemos que regresar a casa. Y desde aquí, veis, ya nos sale la opción de build the campaign army. Entonces aquí vamos a transferir. Vamos a dejar siempre algún soldado en casa. Aunque tal y como están de fuerte los rivales, con 10 me pueden dar como palpedo. Vamos a subir e intentar hacernos con el territorio de arriba y conquistar... Con el castillo de arriba y conquistar todos estos territorios a la vez. ¡Oh! Ya me están atacando. Supongo que este estará fuerte, tiene muchos territorios y posiblemente me jodan. Pero ya lo veremos. Vamos a hacer el ataque feroz. Que es lo que pongo siempre. Pues no, solo tienen 12 soldados, con lo cual me los ventilo en un plis. Ya mayo de 1150, ya cada vez quedan menos jugadores en el tablero. Como podéis comprobar, aquí se están haciendo fuerte. El tío de Norfolk, del territorio de Norfolk, se está haciendo bastante fuerte. Otra vez procede... Eh, perdón. Vamos a comprar más soldados. Y esta vez los vamos, casi que los vamos a dejar en casa. Por lo que pueda pasar, ya los cogeremos luego. Y vamos a por el castillo. Exactamente ahora estamos... Cuatro contrincantes. Lo que no entiendo bien es en esta partida, porque no ha crecido el de abajo, el de Cornuayes. El jugador de Cornuayes, porque es siempre el territorio más difícil de acceder, porque está ahí abajo, escaqueado en esa esquina. Y siempre es el que más crece, siempre queda... Al final quedas tú contra él. Procedemos otra vez. En esta posición lanzamos dos piedras. Subimos como dos arriba el... La catapulta y volvemos a lanzar otras dos piedras. Y subimos otros dos. Y lanzamos una. Y ya queda roto completamente los muros del castillo. Vamos a entrar... A ver si conseguimos hacernos con el control de Cumbria. Exactamente, no tienen a nadie en el castillo. Ahí están. Ahí están. Vamos recuperando. Vamos recuperando. ¡Oh! Nos atacan en casa. ¡Uf! Jodido lo llevamos. Jodido lo llevamos ahora. Ahí está cargando el juego. Porque nos están atacando en casa. Y no lo sé. ¡Fu! Creo que se acaba de terminar la partida. Creo que se acaba de terminar la partida. Muy a mi pesar. Exactamente. Y como siempre suele pasar, te ventilas el juego 553 millones de veces. Pero cuando vas a hacer la demostración, pasa esto. De todas maneras, como estoy aquí en directo y luego para el YouTube y demás, puedo editar el vídeo. Vamos, voy a hacer un segundo intento. Una segunda intentona y a ver... Y a ver qué pasa. Una característica de... Por ejemplo, este juego de CinemaWare y de otros. Es que como no existe un menú, cuando llegas aquí, acaba. Y lo que tienes que hacer es, sin más, resetear el... Resetear el... Lo que es el ordenador para poder volver a cargarlo. Vamos a ver... Fraude total en el primer directo de... De aquí, del VG Channel. No he conseguido ventilarmelo. Vamos a hacer una segunda intentona. Vamos a pasar otra vez a pantalla que vaya cargando el juego. Fraude total y absoluto. Vamos a ver si podéis ver lo que son todas las pantallas del juego. Incluido rescatar a la doncella y demás. Si te lo montas bien y no la cagas, como yo he hecho, pues... Encima estaba en el territorio más ventajoso. La partida no suele durar mucho. Este no es el caso, que ya llevo 39 minutos y no me he comido ni los mocos. Pero, como os digo, si te lo montas bien, la partida no... No suele durar tanto. Saludos desde aquí a Custard, que no lo había visto. Y vamos a ver qué pasa ahora. Veis aquí el año 1986. Los programadores y demás presentados eso. Como los créditos de una película antigua, como pueda ser el CIF o alguna otra de aquella época. Parece que funciona bastante bien dentro de cada webcam que me hice con ella, porque como sabéis... Vamos a escoger al de siempre. Como os digo, estoy enchufado en el Mac Mini, porque el iMac es antiguo, tiene un procesador Core Duo y parece ser que los streamings no los hace perfectos. Es más, no es que no los haga perfectos, sino que me cortaba la transmisión cada poco. Sin embargo, con el Core 2 Duo este de 64 bits parece que tira mejor. El problema es que aquí no tengo como en el iMac ni cámara ni micrófono. Entonces me hice con esta pequeña cámara y parece que detecta bastante bien lo que es el sonido. Y bueno, la imagen deja algo que desearba un poco ralentizada cuando se me vea a mí. Pero bueno, de lo malo podemos salvar un poco el tema. Bueno, vamos a ver. Volvemos a empezar. Y vamos a ir haciéndolo más rápido. Ahora ha aparecido aquí debajo de... Perdón, debajo de Robin Hood y demás. Vamos a transferir los soldados. Ahora estoy en un territorio un poco puteante. Pero con todo y con ello vamos a intentar el asalto. Porque aquí al estar en medio te pueden dar palpelo por todos lados. Entonces el territorio es lo que es el condado de Nottingham. Vamos a seguir expandiéndonos. Pues vamos a seguir expandiéndonos. Vamos a ir para el norte. Me he tenido suerte y me han respetado los territorios. Ahí tengo ya 12 machacantes. Como dirían los pica piedra. Y creo que... Voy a hacer una incursión a lo perroñero. A quitarle pasta, pasta a quien podemos. Al de Cornualles, al de Norfolk. Bueno, están ahí. Puedo quitarle... Vamos a ir a Cornualles. A ver si ahora consigo que no me jodan. Y consigo quitarle pasta para hacerme ya de primeras con la catapulta. Que es esencial. Sí, la verdad es que, como comentáis ahí en el chat, el aspecto del agua para aquella época es bastante increíble. Bueno, veis aquí las pantallas están hechas con absoluto gusto. Los muros del castillo y demás son completamente espectaculares. Vamos a ver. Y aquí si no fuera por el tema este de la sombra, pues bueno, un juego ahí con sombra y tal que pasa por detrás de la... Ahí vemos al soldado pasar con la sombra por detrás. Joder, es que es como si estuvieras jugando al track and fill. La caña que le tienes que dar al botón del ratón. Aparte, eso sí, le llevará a este tío. Porque si llevas a uno que lo tenga mal en espada, poco vas a hacer. Ya lo adelanto. Y otra vez que me han capturado. Joder, es increíble. Encima tengo que pagar cuatro de oro para que puedan liberarme. Pues me van a joder y me siguen jodiendo. Porque sin pasta, poco vamos a hacer. Los demás ya veis que se expanden a velocidad de vértigo. Es que claro, tengo, mira, justo, perfecto. Me da para una catapulta y para comprar un soldado. Vamos a comprar ya la catapulta sin más dilación. Volvemos a casa para la catapulta. A dejar diez soldaditas. Pero bueno, como veis, si nos cogen sería completamente insuficiente. Vamos a intentar cumbria y el territorio del norte. Ahí vemos ya nuestro ejército preparado para el asedio. Bueno, ahí hemos abierto la brecha en el muro. En los muros del castillo, en las murallas, para poder entrar dentro e intentar hacernos con el mismo. Oh, muy igualado. Uf. Y me van a joder, cómo no. Ese ejército tenía que haber pedido. Igual casi ayuda a Robin Hood. Porque ahora me joden y me quedo sin. Y además el tío es que está consiguiendo mogollón de territorios. Y yo me quedo sin mi ejército. Ahí están los normandos. Una pantalla, como veis, de bella factura. Pero veis que me acaban de joder la catapulta, sin más. O sea que ahora me encuentro sin catapulta y sin soldados, las dos cosas. Merece la pena verla, pero la verdad es que jode bastante. Jode bastante y la pantalla, la verdad es que te puede salir esta broma varias veces a lo largo de una partida. Este mapa así con el agua, lo que comentábamos antes, no está en todas las versiones. Está solamente en esta original de Amiga. Está en esta original de Amiga. Vamos a ver. Tendré que comprar otra vez. Es arriesgar ahí en todo o nada. Y vamos a ver a Robin Hood. A ver si con ayuda de él puedo hacerme con bastantes territorios, conseguir más dinero. Y además de conseguir más dinero, pues poder hacerme con una catapulta propia y poder así seguir expandiéndome. Tiene un límite de fecha. Tiene un límite de fecha. Si llegamos, no me acuerdo exactamente el año que es. Ganaría el que más territorios tiene en su posesión. O sea, el que más territorios tiene en su posesión se convertiría en lo que es el rey de Inglaterra. Volvemos otra vez a Cumbre, que sería el actual Yocase. Pero no me deja, no me deja porque no tengo catapulta. Aquí en el territorio conflictivo está otro de los contrincantes. Vamos a ver si conseguimos algo tras haber pedido ayuda a Robin Hood. Ahí me ha proporcionado, aparte de soldados, cinco caballeros. Ahí está. Hemos ganado el territorio, pero van a venir otra vez a por mí, seguro, porque este es un territorio muy cotizado. Por la cantidad de dinero que da, está un sitio estratégico ahí entre Gales y la parte sur de Inglaterra. Y ahora tenemos torneo. No, obros no creo que existieran en aquella época. Máximo cuando estamos hablando de un juego que se ciñe bastante bien a lo que son los aspectos históricos y no tiene, pues, digamos que ningún elemento de fantasía. No me voy a ventilar otra vez al juego. Voy a volver a quedar como el culo. Y las ediciones que puedo hacer luego posteriormente para sacarlo en YouTube pueden ser tremendas, espectaculares. Porque es que estoy quedando aquí como el puto orto. Y es lo que suele pasar cuando intentas hacer una demostración. Un juego que yo, personalmente, es que tanto me gusta que yo creo que lo he acabado en prácticamente cualquier versión. Incluso hasta en una versión que había para móviles. Tuve en un Nokia hace ya muchísimos años y hasta ahí es que es un juego que me encanta. Me encanta tanto por su realización como por la ambientación que tiene. Porque soy, aparte de haber estudiado historia, pues, Medievo es una época que me gusta mucho. Siempre me gusta, siempre que estoy por ahí de turisteo, pues, ir a visitar castillos y demás. Y entonces, toda esta ambientación, la verdad es que me llama bastante. Bueno, ahí tenemos 15 machacantes, lo contante y sonante para hacerse con una catapulta. ¿Qué esperamos? Que no me vuelvan a joder. Los normandos. Vamos a volver a casa para meter esa catapulta. La verdad es que yo creo que estos castillos que aparecen aquí en el juego... Pues, creo que sí que deben de estar inspirados en lo que son castillos, castillos reales que podemos encontrar por el territorio británico. Concretamente ahí en lo que es la actual Inglaterra y Gales. Son diseños que no, que para nada están inventados, sino que están inspirados en castillos, en castillos reales. Vamos a ver si nos hacemos con Gales. Vamos a ver si no tiene mucha gente aquí dentro del castillo y que nos jodan vivos otra vez. Taque feroz, ¡oh! Nos dan como pa'l pelo. Otra vez a tomar por el culo todo el ejército. Y sinceramente... No sé, ahí han plantado... Veis que aquí han plantado una torre, que es uno de los castillos que podéis construir por 20 monedas de oro. Y eso, pues si este territorio, por ejemplo, vamos a poner que reportase tantas monedas, pues ahora va a reportarle más monedas a las arcas cuando, cada vez que pasa un mes. Estamos ya en abril del 1150. Yo estoy jodidísimo, veis la cara de truño que tiene aquí Joffrey. En una cara de truñete que no se aguanta. Y si os soy sincero, no sé cómo voy a conseguir llevar esta partida porque sin ejército y sin ninguna historia que me avale, pues mal voy. Tengo que arriesgar y meter a todos los soldados y dejar la casa desprotegida. Vamos a intentar pedirle otra vez ayuda a Robin Hood. Y tengo que intentar hacerme desde ya con un territorio, con un castillo e intentar los otros territorios para sacar pasta y poder construir ejércitos. Sin ejército, poco vamos a hacer por no decir absolutamente nada. No sé por qué me da a mí que voy a tener que hacer una tercera intentona, porque está siendo mortal. Vamos otra vez a Gales, a darles caña a los galeses. Vamos otra vez a Zinru, en esa lengua gaélica, esa magnífica lengua gaélica que tiene los territorios de Gales, Escocia e Irlanda. Vamos otra vez a conquistar Zinru, a conquistar, a intentar conquistar porque si no tiramos de Robin, de Losli, es que no nos comemos ni los mocos. Vamos a ver, ahora supongo que estarán bastante crecidos, tienen ahí territorios, tienen ahí territorios, tienen el territorio este, o todo. Claro, aquí es que el tema, nosotros tenemos los cinco caballeros y los cinco caballeros la verdad es que dan madera para... pero bien. Bueno, hemos ganado y nos hemos hecho con los territorios, pero esto no me asegura exactamente nada. Vamos a rescatar a la... a intentar rescatar a la doncella. Y a ver si podéis ver ahora las pantallas, las que son sin duda alguna las más... las pantallas con más bella factura que tiene el juego. Vamos a ir a darle try al ratón. Ahí los otros que se sigan peleando ellos solos. Vamos a ver si este mangante... no me jode vivo otra vez y me captura. Y nos podemos casar y demás. Tenemos que a que dure tanto el combate. No me mola un pijo... ¡Ah, ya está! Ahí está, ahora sí que lo conseguí. Y ahora vais a poder verle... Vais a poder... ahí está el gran tesoro. El gran tesoro no es otro que la chica. Y os dejo con esta escena erótico festiva. Las chicas son diferentes, puede... no sé cuál me tocará. Hay unas más guapas, otras un poco más feas, pero bueno, en general están todas bastante bien. Y así que os dejo con esta escena erótica festiva que disfrutéis con la música y con... Ahí, ahí tenéis un poco, ¿eh? Ese picantismo. En la alcoba. Pues bueno, la chica que ha salido no está nada mal, la verdad. Para los que preguntan, el juego es Defenderos de Crown, de Amiga. Los que preguntáis ahí en el chat. Bueno, y aquí veis lo que es la escena en sí. Ahí está. Y ahora veis que aquí tengo un pastizal, un pastizal de la Virgen, que es lo que aporta ella también a las arcas de... A nuestras arcas. Bueno, esto, lógicamente, es un balón de oxígeno que me va a permitir comprar aquí soldados a torcer. Soldados a torcer que tengo que, sin más dilación, meterlos al ejército. Lo que pasa que ahora, claro, estamos... Esta gente de arriba del norte, está muy fuerte, tiene muchos territorios y tiene casi seguro ejércitos potentísimos. Ejércitos potentísimos. Que yo, lógicamente, no puedo hacer frente a ellos, ni de broma. Entonces vamos a tener que ir lidiando poco a poco. Voy a intentar trasladarme al sur. Y hacerme con el territorio de Cornualles. Por consiguiente, con los otros territorios. Y luego ya veremos, a ver cómo nos lo montamos. ¡Oh! Están atacando ya el campamento. Anonymous es un juego de 1986. Entonces, como comprenderás... He conseguido ganar. Como comprenderás, pues tiene sus limitaciones, tanto gráficas como a nivel de animaciones. Bueno, aquí veis que ahora cada vez gano más dinero, gano más dinero y eso es, lógicamente, beneficioso para la causa que defendemos de convertirnos en... De convertirnos en reyes de... De conseguir la corona de Inglaterra. Vamos allá. O sea, conquistar el castillo ya que no me sirve absolutamente de nada. Tan solo conquistarlo y tenerlo en mi poder. Porque no me aporta ningún territorio nuevo. Ahora la lucha es... Pues con la gente del norte. Que es la que tiene todos los territorios, como veis ahí, situados al este del mapa. Bueno, aquí veis otro de los castillos rodeado con foso de agua y demás. Yo posiblemente sea el castillo más bonito que se puede ver en el juego. Bastante más que los situados encima de montañas. Vamos a ver, exactamente no tienen a nadie en casa. Sí, poco a poco. Ahora me acaban de joder vivo. Que veis que han conquistado este territorio de en medio. No tengo posibilidad de pasar por ningún sitio que no sea saltando castillos o enfrentándome directamente con... Con la gente esta del norte. Que son los de este castillo. Y... Enfrentarme directamente a ellos. Sin gente, pues... Puede ser la hostia. Puede ser la hostia. Mientras tanto y no... Yo sigo acumulando hombres. Toda esta gente está ahí en casa. Pero claro, tengo que llegar hasta allí para poder incorporarlos al ejército. Tendré que hacer un rodeo. Intentaremos hacernos con... Con este castillo. Saludos también para la gente que se va incorporando nueva aquí al streaming. Saludos y agradeceros a todos los que podéis... Los que estáis en este momento aquí en directo en... En este primer programa de VG Channel. Trataré de ir haciendo... Nuevos programas en directo y... Y espero que con otros contenidos... Pues... Pues no dentro de mucho. Tengo algunas ideas. Veremos si las puedo poner o no en práctica. Tienen bastante gente aquí dentro. No sé si me joderán al ejército. Parece que voy bien ganando. Tengo 30 tíos. Ellos 14. Baja... Bajan más rápido los soldados de ellos. Y sí, me voy a hacer con el... Con el castillo. Pero... Vamos, va a ser temporalmente. Porque... Yo creo que me van a dar como pal pelo. Ahora en breve. Y de hecho... Ahí está. Me están atacando. Y me están atacando y me van a joder, yo creo, el ejército entero. Porque esta gente... Si mal no calculo, tiene que estar... Muy fuerte. Bueno, 51 soldados, 2 caballeros... Están menos fuertes de lo que yo pensaba. De hecho, creo que... Les voy a joder exactamente. Les he jodido el... El ejército. Con lo cual, posiblemente... Ellos estén... Bastante debilitados. Me voy a jugar a todo o nada. Me la voy a... Perfecto. Me acaban de chupar la mitad de la... La mitad de la recaudación del mes, los normandos. Otra vez que me acaban de joder vivo. Pero con todo y con ello, voy a intentar hacerme con una catapulta... Con... Perdón. Con más... La catapulta no, porque no me la acaban de joder. Lo que me acaban de joder es la... Ahí está. 34 que tenía que recaudar y me... Solo me... Me dan 17. Vamos a ver. Vamos a comprar más soldados. Y voy a lanzar un último ataque arriba del todo. Preveyendo que puedan... Han plantado otro... Como veis, han plantado ya varios castillos... Claro, todos estos castillos... Hechos aquí... Pues... Sigo teniendo la catapulta, efectivamente. Hacen, como os comentaba anteriormente... Que se puedan recaudar... Más dinero en esos territorios del que daría si... Ese mismo territorio no tiene... No tiene castillo. Me la voy a jugar completamente... Voy a dejar 10 tíos en casa. Y vamos a ver qué pasa. Aquí puede ser... O... La victoria decisiva... O que me jodan ya directamente... Y se acaba el juego. Vamos allá. No lo vamos a pensar. Igual tenía que haber... Yo... Haber... He ido a... Hablar con Robin Hood otra vez... Y que me aportara a él algún efectivo más... Para el combate. Pero... Ya está hecho. Sin pensar. Así que nos la vamos a jugar... Y... Y vamos a ver qué pasa. Si vemos el final del juego para bien... O el final del juego para mal... Abrimos ahí... Paso en la muralla... Tiene un diseño este castillo parecido al que tiene la torre de Londres... La original que podemos ver en Londres... Lo que es... La parte esta del edificio... Vamos a ver... Exactamente... No tienen a nadie en casa... Inglaterra es nuestra... Y podéis ver el final... Del juego... Ahí está... Sí... Perfectamente... Y como decís... En caliente... Y me ha salido bien la jugada... Me podían haber jodido vivo... Ahí está la final victory... Con una pantalla que no tiene mayor historia... Que vais a poder ver a... Que vais a poder ver ahora... Jajaja... Ahí veis que me hago... Que me hago con la corona... Y... Eh... Y finaliza el juego en sí... Y vais a disfrutar aquí un poco... De lo que es la banda sonora... SDN... Que como os decía al principio del streaming... Es... Algo que... Que ha intentado... Bueno... Plasmar siempre CinemaWare en todas sus producciones... En lo que es el estilo cinematográfico de... De sus juegos... Banda sonora... Bueno... Concepción totalmente cinematográfica... Bueno... Aquí veis... La banda sonora original del juego... Y como podemos observar... Desde las almenas de nuestro castillo... Todas las posesiones que tenemos... Bueno... La pantalla no está mal... No está mal... No es de las mejores... Pero no está mal... Ahí vemos el pobrecito... El río... Y demás colinas al fondo... Y os dejo un poco disfrutar... Con la pantalla... Menos mal que no he quedado mal... Esta segunda vez... En el replay... Y llevamos así a modo de tontería... Una hora y ocho minutos... De streaming en directo... En VG Channel... Y ahora cuando se acabe la musiquilla... Pues... Lo que va a pasar es que va a quedar esta pantalla... Tal cual la veis... Y como pasó antes... Habría que resetear el ordenador... Para poder volver a jugar a este juego... O a cualquier otro... No tiene un... Tecla de escape... Ni nada por el estilo... Que podamos volver a algún menú... Sin salir del juego... Y ahí lo tenéis... Esto es lo que ha sido... Defender of the Crown... Este ha sido el... El primer programa de VG Channel... En directo... Como dije al principio... El streaming... Para aquellos que no hayáis estado... Vamos a poner aquí un poco... Efecto de estos... De tres dimensiones... Para aquellos que no hayáis estado... Al principio... Como dije... Este streaming... Lo vais a poder ver en diferido... Tanto en el canal... Insertado dentro de la programación... Del propio canal... Como en el YouTube... Para la gente que... Que bueno... Que para por allí... Que a lo mejor todavía... No se ha incorporado a las retransmisiones... En... Eh... De VG Channel... Así que lo voy a colgar allí... Íntegramente... Os vais a comer esta hora y diez minutos... Los que queráis... Ver y si no... Os rebobináis... Rebobináis para adelante... Y... Y... Podéis ver allí... Bueno... Los comentarios y demás historias... Yo no sé si alguno de vosotros... Eh... De los que estáis aquí ahora... Quiere ver en... Ha podido... O se ha perdido... Lo que es el unboxing del juego original de Amiga... Si lo queréis ver... Reflejarlo aquí en el... Reflejarlo aquí en el... En el chat... Y yo os hago... Os enseño un poco lo que es el... El juego original en Amiga... El juego original de 1986... Vale... Vale... Hay gente que me dice... Es lobulus... Yo... Que no lo ha visto... Eh... Bueno... Voy a poner el careto aquí de lleno... Bien... Vamos a hacer el unboxing... Bueno... Bueno... Por partes... Vamos a ver... Es simple... Primero voy a enseñar lo que es la carátula del juego... Es una... Ahí lo veis... La portada... O Defender of the Crown... Esta es la versión que distribuyó para Mirrorsoft... Para aquí para Europa... Eh... Desconozco... Nunca he visto la original... Pero seguro que existe... Como existe del TV Sport Basketball... Por ejemplo... Que es... Sin el sello de Mirrorsoft... Es directamente distribuida por... En Yanquilandia... Por... Por CinemaWare... Y que actualmente cuesta un pastizal... En Ebay... Cuesta un pastizal en Ebay... Lo que es la versión... Eh... Original del TV Sport Basketball... Esta no la he visto... No es... Eh... Perdón... Que vuela... No es que sea barata... Pero bueno... Digamos que es... Eh... Que es asequible... Eso sí... Esta versión que he conseguido... Es que está perfecta... Está perfecta... El juego... Por decir que no traía plástico... Porque está... Eh... Lo que es la caja... Los disquetes... Instrucciones y demás... Está perfecta... Es una caja de estas... Eh... Que se saca... Y se mete por aquí el... Eh... Se hace... Eh... Se inserta... Y dentro de ella... Bueno... Aquí... Para los que... Como comentaba... Eh... Cinemathware... Siempre intentando dar una... Un aire... Eh... De películas... Sus producciones... Veis aquí, eh... Cinemathware... Interactive Movie... Defender of the Crown... Y aquí con una taquilla de... Una taquilla de... De cine... Pues... Eh... Y ahí con las capturas del juego... Que trae ya... Eh... Que son en su versión amiga... Vosotros no lo podréis apreciar... Pero sí que lo pone aquí... Eh... Aquí en la caja... Dentro pues viene la caja... Esta caja blanca... Eh... Con... Con tapa... Y... Vemos los disquetes... No tiene mayor historia... De la... Los disquetes... Que son dos... Y que están en... En... En condiciones espectaculares... O sea... Nuevos del Trinky... Nuevos del Trinky... Que se podría decir... Y... Vamos a poner en detalle... Un disquete ahí... A ver si se puede ver... Vamos... Una perfección... Limpieza y demás... Eh... Completamente brutal... Son los dos disquetes... Y... Luego lo que decía... Tiene... Antes... Antiguamente... Que no existía internet... Pues... Los juegos solían traerte... Como estas postales... Esta es de Mirrorsoft... En Coventry, Inglaterra... Para que rellenaras tus datos... Y la enviaras... Y bueno... Pudieras acceder a... A información... Y noticias y demás... De lanzamientos y demás... Mira... Aquí te pregunta... Amiga... Atari ST... PC... Tal... Mira... Que... Que revistas... Lees regularmente... Claro... Son todas revistas inglesas... Crash... ST User Ace... Lazap... Yuramiga... ST Amiga Format... Amiga User... Amiga World... PC Plus... Gains Machine... ST World... Como veis... Había gran cantidad de revistas... Y bueno... Te pone aquí un poco... Todas estas historias... Y para que lo enviases... Y luego... Ellos te enviarían a casa... Pues... Supongo que... Que noticias... Y demás de lanzamientos... Y luego... Para acabar... Están las instrucciones... El libreto de instrucciones... Que contiene también otra vez la portada del juego... Y... Eh... Como veis aquí por detrás... Trae el mapa... Y vamos a ver en detalle... Para ver si podéis ver aquí... Los nombres... Vienen con todos los nombres de las regiones... Los nombres originales... De las regiones en aquella época... Recordemos que estamos en el 1149... 1149... Es el siglo XII... Y coincide exactamente con la... Con... Con las fechas de la segunda cruzada... Con el final de la segunda cruzada... Eh... Dentro del manual... Pues... Viene explicado... Bueno, lo típico... Cómo se juega al juego y demás... Van explicando por ahí... Cómo se juega al juego y demás... Pero... Además de ello... Además de ello... En perfecto inglés, eso sí... Además de ello... Eh... Por ejemplo... Mismamente en esta página... Que os acabo de enseñar... No sé si se podrá ver ahí... Trae datos... Históricos... Eh... Aquí es por ejemplo... La conquista normanda... Nos habla un poco de... De lo que fue la conquista normanda... Eh... Vamos a ver... Porque... Para que os hagáis una idea... Veréis... Aquí lo tenéis... En estas páginas... A ver... Nos habla del Robin Hood real... De lo que fue la... La figura... O lo que se cree que... Pudo haber sido... Eh... La figura de... Del Robin Hood en la realidad... Y aquí nos hace una... Pues... A ver si puedo enfocar esto bien... Eh... Pues nos habla un poco de lo que es Robin Hood... En... 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 En la... En la filmografía de... Que hay al respecto del personaje de Robin Hood... Ahí vemos Robin Hood in the movies... 1938... La Warner Bros. y demás... Trae perfectamente un listado completo de todas las películas, eh... Por orden cronológico que aparecieron, pues... Hasta aquella fecha, siendo la última de... De 1976... De 1976... Robin y Marian... Ahí está... Y luego... Para... Eh... Todos aquellos... Que nos gusta la historia... Pues aquí tenéis... Una completa bibliografía... Lógicamente... En inglés... De... Pues de toda aquella época... Y que nos habla, pues de todo... De castillos... De... De todos los elementos que se podían ver en aquel siglo XII... En la... En la Inglaterra medieval... Ahí lo veis... Toda bibliografía... Como si se tratara tal cual... De un programa de... De un programa... De los que nos entregan cuando estudiábamos en la facultad... Y... Y bueno... Nos habla de los normandos... De los castillos ingleses... Eh... Historia de los castillos y guía... Atlas histórico de Britania... La edad de los caballeros... Así estoy... Estoy traduciendo un poco en inglés... Un poco traducción libre... Historia de las fortificaciones... Tenemos de Robin Hood... Diccionario de historia británica... Eh... Fortalezas de los reinos... La conquista de Inglaterra... Y bueno... Y un sinfín de libros más... Que... Que nos traen aquí... Que... Es un complemento que... Bueno... Si te quieres informar un poco de... De la época en la que está basada el juego... Como digo... Que está basada en una época... Eh... En una época real... Y que no incorpora... Ningún... Eh... Elemento fantástico... A... A... A esa época en la que está... En la que se ha enfocado... Cinemathware... Para hacer esta... Su primera producción... De 1986... Su primera producción... Y... Voy a hablar un poco de... Ya que estamos... Vamos a ver si no se corta... De otros títulos de la compañía... De otros títulos de la compañía... Que vais a ver ahora... Cinemathware... Eh... Como ya os digo... Se creó en... En 1985... Se creó en 1985... Y... Su primer trabajo es... Precisamente de 1986... Este Defenderos de Crao... Tiene muy... Muy pocos títulos en su haber... Muy pocos títulos... Pero... Eh... Y todos esos títulos... Tienen... Eh... Pues ese aspecto... Eh... De película... De hecho... Bueno... Como comprobáis el nombre de la compañía... Cinemathware... Fue creada precisamente eso... Para intentar incorporar ese aire... De los films... Eh... Clásicos... A lo que es el software de entretenimiento... Primero fue Defenderos de Crao... Y le siguió ese mismo año... SDI... Estos primeros juegos... Tienen prácticamente versiones... Eh... Para... Para... Todos los sistemas... Por ejemplo... Defenderos de Crao... Aquí sin más... Eh... Se puede ver que tiene... Versiones desde Apple 2GS... Amiga... Atari 7... Commodore 64... A la NES... Spectrum... Esta de Spectrum... Yo... Eh... Personalmente no lo he visto... Astra CPC 2... Y el Macintosh original... El Macintosh original... Eh... SDI también salió para... Para... Ordenadores de 8 y 16 bits... Luego está el The King of Chicago... Un juego ambientado... Eh... Ambientado en esa época de los años 30... Eh... De la ley seca y demás... Eh... En las mafias... Al Capone... Y... Bueno... Haciendo un poco lo que es una... Una película de... Me comentáis que la versión de Spectrum... Yo... Personalmente ya... Ya digo que no... No la he visto... No la he visto... Sí que en su día... Vi la de CPC... Eh... Que de acojonado... Porque no sabía que existía... Lógicamente la conocía aquí... A través de... De la emulación... No... No en formato físico... Y quién la pudiera ver... Hombre... Supongo que... Eh... Como comentáis para 48K... Pues no... Para 48K... Dices... Que es Slow... Joder... Pues menuda... Menuda broma meter eso... En... En... En tan poca memoria... Menuda broma... Porque la versión de... 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 De CPC... Creo que... Tiene... Bastantes disquetes... Ocupa... Bastantes disquetes... Si mal no recuerdo... Por cierto... Estas versiones de 8 bits... Eh... La de NES... Tiene un componente un poco más... También... Como más escenas arcade... Y demás... Y... Eh... Esa destacar... Es... Eh... Debemos destacar la de Commodore 64... Que como siempre tiene una música acojonante... Y... Y... Y los gráficos... Bueno... No vamos a decir que son como los de Amiga... Pero la... La factura de las... De las pantallas es... Prácticamente... Casi idéntica... Es... Brutal... Esa... Esa versión... Después de King of Chicago... Siguió... Eh... Siguió... El... El... El Simbath... El Simbath... Bueno... Un juego ambientado en... En ese personaje... En ese personaje mítico... Que era el Simbath el marino y demás... Un juego... Que en su día... En su día... En la micromanía... Creo que también le daban un 10 en gráficos... Claro... Hablar un 10 en alguna categoría en la micromanía... Eh... Que yo recuerde... Igual podemos contarlos con los dedos de una mano... Los juegos que recibieron un 10 en su día... Eh... Uno de ellos era Defenderos de Crown en gráficos... Creo que el Simbath... Si no me equivoco... Tendría que mirar en la hemeroteca... Tiene un 10 también... Y creo que un 10... Eh... Lo que no me acuerdo es en qué apartado... Creo que lo tiene el Operation Wolf... Creo que lo tiene el Operation Wolf... Luego... Después del Simbath... Tenemos el de Three Stogs... Ya es una producción de 1987... Basado en este grupo de tres tíos cómicos... Es más un juego... Eh... ¿Cómo lo podríamos catalogar? Como si fuera de tablero... O una cosa así... En la que vas avanzando... Y luego tienes que hacer pruebas y demás... Gráficos siempre exquisitos... Al más que los tiros que acabáis de ver... En Defenderos de Crown... Luego sigue en el 88... El mítico Rocket Ranger... Rocket Ranger es un... Es un tipo... Con un cohete a la espalda... Como... Eh... ¿Cómo se llama esta película? Rocket... O algo así... Que había en la época... Y bueno... Vas ahí luchando contra los nazis y demás... También un aspecto cinematográfico espectacular... Espectacular... Y bastante jodido... Por cierto... Eh... Me acuerdo... Eh... Lo que era despegar... E ibas corriendo en plan... Tipo Superman... Y tenías que... Que hacer ahí un movimiento... Para... Para que te subiera el tío... Arriba a los cielos... Mmm... Luego ya viene... Eh... Uno... La primera incursión... Eh... Que tiene Cinemadware en los deportes... La primera incursión que tiene Cinemadware en los deportes es... TV Sports Football... De... 1988... Mmm... Como veis... En los juegos... Vamos a decir... Eh... De otros géneros... En los normales... Estrategia y demás... Intentan dar... Eh... Un enfoque cinematográfico... A sus producciones... En este TV Sports Football... Pues... Lo que intentan hacer... Precisamente como refleja el nombre... Es darle un aspecto... Eh... Televisivo... Que... Se parezca lo más posible a lo que son las retransmisiones deportivas... Eh... Yankees de aquella época... Entonces nos podemos encontrar con unos gráficos totalmente acojonantes... Acojonantes... En los que salen pues entrevistando a jugadores... Eh... Eh... Desde el tío en... El presentador en el... En el estudio de... De televisión... Dándonos las claves de lo que van a ser el partido y demás... Todo eso lo tenía TV Sports Football en el 88... Elementos que podemos ver en los juegos... En los juegos modernos de... De hoy en día... Eh... Luego... Pasamos ya a Lord of the Rising Sun... Lord... Lord of the Rising Sun... Lord of the Rising Sun... Es... El Defender of the Crown... Eh... Hecho o ambientado en la época de... En la época samurái... En la época de los samuráis en el... En el antiguo Japón... En el Japón medieval... Entonces pues... Básicamente es lo mismo... Difiere algo la... Difiere algo lo que es la... La mecánica de juego... Pero básicamente sería lo mismo... Conquistar territorios y demás... Pero ambientado en... En el... En el Japón medieval de... De los... De los samuráis... Luego vendría... It's come from the desert... Eh... It's come from the desert... Es un juego... Eh... Ambientado en... En las películas estas de ciencia ficción... En... Con hormigas gigantes y demás... También de... De... De muy bella factura... Yo no lo he jugado mucho... Lo he... Sí lo he probado... Y aquí tenéis... Eh... Por lo visto... Yo no la he visto... Yo personalmente no la he visto... Hay una versión para los que tenéis la TurboGrafis... Eh... En... Para esa consola... Yo no sé si algunos de los que estáis aquí... Habéis podido... Habéis... Eh... Eh... Podido ver esta versión... Sí que yo he visto... Eh... Que hay una versión del TVSport Basketball... Para... Para... Para esta consola... Pero que yo creo que está bastante por debajo de... De... De la versión original de la mía... Pero yo... State come from the desert... Eh... También indica versión de Mega Drive... Versión de Mega Drive... Que yo tampoco he visto... Y luego están las de los ordenadores de 16 bits... Amiga, Atari... Y... Y dos... O sea... PC... Eh... Luego pasaríamos al TVSport Baseball... TVSport Baseball... Y TVSport Basketball... Eh... Pues viene a ser lo mismo que antes... Eh... Más deportes... Eh... Intentando darles un enfoque... Eh... Totalmente televisivo... Yo de aquí... Lógicamente... Me quedo con... Con el... Con el... Con el TVSport Basketball... TVSport Basketball... Que... Hace una simulación... Casi perfecta de... De... Del... Del deporte del baloncesto... Ah... Me indicáis que no está nada mal... Tengo que echarle un ojo... Tengo que echarle un ojo... Porque yo no tenía ni idea que existía una versión... Ya digo... Sí que vi... Eh... La versión de... Sé que existe una versión del TVSport Basketball... Pero... Particularmente a mí... Creo que está... Un... Un pelín... No... Bastante por debajo de la... De la original de Amiga... Bastante por debajo de la original de Amiga... Y TVSport Basketball... Como os digo... Va a hacer una simulación perfecta... De lo que es la... Liga profesional de baloncesto... Americana... Lo que conocemos como la NBA... Eh... Lo único malo es que todos los equipos... Y los jugadores son inventados... Pero para ello han incorporado un editor... Con lo que podemos... Eh... Pues... Pues editar a todos los jugadores... Y hay nombres de equipos y demás... Una auténtica pasada... El juego... Contempla todas las... Reglas del baloncesto y demás... Y también nos... Permite acceder a un sinfín... A un sinfín de estadísticas... Como... Les gusta a los Yankees... Todo ello rodeado de esa parafernalia... Que podemos ver en la... En las televisiones americanas... En las que se nos hacen presentaciones de los partidos... Con anuncios... De productos... El tío hablando a pie de cancha... Diciéndonos estadísticas y demás... Una auténtica gozada... TV Sport Baseball... Como digo... También lo mismo... De deportes... De béisbol... Pero... Eh... Yo creo aquí... El TV Sport Baseball... Ponen que es del 89... Y el básquetbol del 90... Puede que sea verdad... Puede que sea verdad... Pero TV Sport Baseball... Y TV Sport Boxing... A nosotros aquí a Europa... Nos llegó bastante más tarde... De lo que indica aquí... Los dos... Eh... Eh... Distribuidos por Mirrorsoft... Y... Ya se parecen menos... Tienen ese aspecto también televisivo... Que tienen el... Básquetbol y el fútbol... Pero yo creo que están un pelín por debajo... Un pelín por debajo... Y que lucen bastante mejor fútbol y el básquetbol... A nosotros nos llegaron aquí esos juegos... Ya cuando... CinemaWare estaba casi... Languideciendo... Luego tenemos la segunda parte del... El Campfront de Desert... La segunda parte... Y tenemos también el WINS... WINS es un juego de... Es un juego de... De aviones de la Primera Guerra Mundial... Estos... Eh... Que tienen como esas alas... En formato doble... Y... Y que está... La verdad es que está muy bien... Y tiene versiones... Eh... Tiene versiones modernas... Eh... En el año 2000... Renació de sus cenizas... Y duró como otros... Cuatro o cinco años... Creo que... Eh... Concretamente hasta el 2005... Y... Y sacó algunas... Eh... Revisiones de estos juegos... Y para acabar está el TV Sport Boxing... Que el TV Sport Boxing... Estaba también muy bien... Y... Y... Y nos ofrecía como una perspectiva... Eran como los boseadores en dos dimensiones... Pero el... Ring y demás... Iba... Iba girando... Estaba como hecho en tres dimensiones... Estaba muy bien este juego... Estaba muy bien este juego... Pero... Yo creo que también como... Igual que el béisbol... Eh... Luce... Un pelín por debajo de lo que nos ofrecían ya en el fútbol y... Y en el baloncesto... Como digo... Este es el catálogo... Son apenas... Un... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Doce... Trece... Catorce... Quince títulos... Quince títulos... Desde 1985... Hasta 1991... Que está datado este... Tivis por Bosing... O sea... Bueno... En 1985 sale la compañía... En realidad el primer lanzamiento es este Defender of the Crown... Del 86... O sea que estamos hablando de que... En cuestión de cinco años sacaron quince títulos... Bueno... Es una producción para cinco años... Bastante extensa... Pero aún así... Una compañía que se definió... Por tener este catálogo... Eh... Más bien escaso... Pero... Que en cada uno de sus juegos... Eh... Eh... Ha puesto un esmero y... Y los ha concebido con... Con... De forma magistral... Completamente... Como digo... Hacia el año 2000... Cinematware intenta como revivir de sus cenizas... Y dura otros cinco años... Como hasta el 2005... Eh... Llegaron a tener página en internet... No sé si existe página actualmente... Eh... Era cinematware.com o algo así... Nos ofrecían... Nos ofrecían... Las ROMs gratis... En descarga directa desde su página... De lo que eran los títulos anteriores de los juegos... Eh... Para que los cargases tú en el emulador... Y pudieras disfrutar de ellos... Cosa... Un detalle muy... Muy a tener en cuenta... Que podrían tomar... Eh... Como ejemplo... Otras compañías... Y... En este periodo de tiempo... Desde el 2000 hasta el 2005... Eh... Pues nos sacaron... Vamos a ver... Sacaron... En concretamente... Ocho títulos... Ocho títulos... De los cuales... El único que había... Original... Original de verdad... Bueno... Original... Realmente estaba inspirado en el Defender of the Crown... Pero vamos a decir que iba un poco más allá... Era el Robin Hood Defender of the Crown... Yo no sé si alguno de los aquí presentes ahora... En este streaming en directo... Lo llegó a probar... Yo personalmente... Eh... Lo acabé en su versión Xbox... Existe para PC... Y existe también para Playstation 2... Y... Y... Robin Hood... Pues bueno... Ya tenía más escenas arcades... Estaba completamente hecho en... Ya en tres dimensiones... El mapa era otra historia... Eh... No sé cómo decir... Está inspirado en el... En el... En el Defender of the Crown original... Pero iba un paso más allá... Y el juego... Bueno... La verdad es que a mí me gustó... Pintaba bastante bien... Me sigo prefiriendo el... El original del 86... Pero... Pero no estaba nada mal... Lo jugaste en PC... Sí... Eh... La verdad es que el... El juego... Bueno... Lucía... Claro... Hay que ponerse en aquella época... Estamos hablando del año 2003... Y no lucía nada mal... Aquellas escenas del arco... Y demás... Están dando espadazos por ahí... Eh... Ya el tema de... De las batallas... Pues bueno... Ya estaba representado allí con... Con... Tus soldados y demás... No era como aquí... Que no ves nada... Simplemente aprietas y van... Bajando o subiendo los números... Y luego... Todos los demás títulos que sacaron fueron... Un Defender of the Crown para Game Boy Advance... El Defender of the Crown original... Bueno... Con algunos elementos que he cambiado y tal... Pero... Para Game Boy Advance... Si no deja de ser el original... Sí... Me comenté... Sí... 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 Exactamente... Vieron un lavado de cara... Potente... Pero sí... Eh... La verdad es que como el original... Como el original ninguno... Volvieron a sacar un Three Stops... Para Game Boy Advance también... Y Playstation... Sacaron una versión del Wings... De este juego de aviones de la Primera Guerra Mundial... Para Game Boy Advance... Y luego sacaron ediciones remasterizadas... Que yo a mí sí que me encantaría hacerme con una... Del Defender of the Crown... Three Stops... Wings... Y Law of the Rising Sun... Eh... Las sacaron tanto para Windows... Como para Macintosh... Y la verdad es que son... Los juegos tal cual originales... Pero claro... Con... Donde ya flipábamos con estas pantallas... Que acabáis de ver aquí... En su época de... De 1986... Claro... Esto ya luce a un nivel... Absolutamente... Eh... Espectacular... Y... Esto es lo que... Es... CinemaWare... O lo que ha sido CinemaWare... Yo no sé si... Actualmente... Eh... Eh... CinemaWare sigue existiendo... Ya os digo que no sé si... Si esta gente... Sigue existiendo... Pues... Efectivamente... Efectivamente... CinemaWare sigue teniendo página... CinemaWare.com... Vemos aquí una... Una portada del... Defender of the Crown... Y... Trae que tiene una versión para... IOS... O sea... Para el iPhone... Con lo cual... Casi que me acaban de engañar... Y voy a tener que pasar por caja... Voy a tener que pasar por caja... Y... Y hacerme con él... No sé que tal lucirá este juego... No sé que tal lucirá este juego... Vamos a intentar... Bueno... Os voy a poner... Ya que estoy aquí... Eh... Os voy a capturar... La pantalla... No sé si lo veis ahí... Pero estoy viendo que el Defender of the Crown es exactamente... El Defender of the Crown original de Amiga... Que debe de correr en alguna especie de emulador... No es ninguna versión remasterizada... Ni ninguna... Historia así... Ah... Exactamente... Defender of the Crown... Emulate the Amiga version... En asociación con Manomio... En asociación con Manomio... Sí señor... Claro... Esto es... Es el... El Defender of the Crown tal cual he jugado yo aquí ahora en directo... Pero emulado... Emulado para... Para Amiga... Y parece que no tienen... Ninguna cosa más... Vamos a ver... Si trae aquí... No... Aparte del Defender of the Crown... Para... Para iPhone... Ipad... Y... Y demás... Y... No... No parece que tenga ninguna cosa más... Pues... Concretamente... Este sitio parece ser... Que se abrió... El pasado... Agosto... Del 2011... Las noticias más... Antiguas son de Agosto del 2011... No sé si en archivos claro... Entre... Emuladores... Classic Games... Claro... Está... Como veis aquí... Está en... En pronto... En coming soon... Pero sí que... Esto supongo que estará... Todo en coming soon... Sí que en la página original de aquella época del... Del... Del año 2000... Sí que en la página original de aquella época del año 2000... Eh... Jeje... Dos euros cuesta ese... Ese juego para... Para iPhone... Hombre... No es un precio excesivo... Teniendo en cuenta... La... Que estamos hablando de todo... Todo... Un clásico... Supongo que lo adaptarían de forma que tú podrás jugar con los dedos... Y hacer lo mismo que tú haces con el ratón en el ordenador... Quiero pensar eso... Y que no hayan hecho la... La chapuza del siglo... Al estar emulado... Pero... Pero lo que os contaba antes... En la página original del año 2000... Sí que podías entrar aquí... No se parecía mucho a esta... Era de... En... En otra forma... Y aquí en los... Clash of Games y demás... Te dejaban descargar todos los... Eh... Todos los juegos... Todas las... Todas esas imágenes de juegos... Para que pudieras disfrutar tú directamente en las consolas y demás... 2.99... Bah... No, no es un juego... Hombre... Supongo que se disfrutará mejor en el iPad... Que en un iPhone... Que lo puedes ver ya en... En pantalla más... Más... Más potente... Pero... Si... Esto es productos... Bueno, no tiene... La verdad es que la página esta de CinemaWare... O sea... Si no la tuvieran sería lo mismo... Porque lo que tienen aquí nada... Es... Es prácticamente... Es prácticamente lo mismo... Mmm... Pues... Creo que... No os voy a entretener más... Creo que no os voy a entretener más... Que os voy a dejar... Y... Eh... Nada... Recordad... Que este vídeo... Tal cual íntegro... Eh... Lo veis aquí... Lo voy a poner íntegramente... Esta hora 40 minutos... En la programación... Es una chapa tremenda... En la programación de WG Channel... Para aquel que se quiera conectar... Y bueno... Y si lo quiere ver por ahí... Bien... Y lo editaré... Lo editaré... Y lo subiré a... Lo subiré al YouTube... Para que veáis lo que es... Bueno... Un poco el... El unboxing del juego... Y el long play... El long play de verdad... El long play de verdad... Porque el primer ensayo... Me dieron como pal pelo... Y... Y quedé... Y quedé como lorto... Quedé como lorto aquí... Delante de... La audiencia... Así que... Sin más... Eh... Un saludo a todos... En... Los que estáis aquí conectados en directo... Eh... Y... Espero veros... Eh... En próximos directos... Que... Que voy a... Que voy a llevar a cabo aquí... Otros análisis... Otros... Otros gameplays... Que... Que vamos a hacer... Y... Y demás... Eh... Supo... Un abrazo a todos... Y... Eh... Supongo que el... El... Todo este streaming... Eh... Para verificar ya... Se... 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 Se ha visto bien... O... O... Se ha entrecortado... O se ha... Más o menos ha ido a la... A la velocidad que tiene que ir... Aparte de la imagen de la cámara... Que como ya digo... Es bastante pachanguera... Ah... Pues cojonudo... Entonces... Eso... Los próximos directos nos veremos por aquí... Me gustaría... Me gustaría hacer una de las cosas que tengo... Que... Que me gustaría hacer... Sería hacer... Debates... Debates de... O sea... Debates... Eh... Hacer aquí un poco pues... Sí... Debatir sobre temas de actualidad y demás... Eh... Con más personas que se ofrecieran para ello... Veremos a ver si podemos hacer eso... Si hay gente que... Que esté interesada en... En pasar aquí una hora o tal... Hablando sobre algún tema de... De actualidad... Eh... Bien sea de videojuegos actuales... O de videojuegos retro... Pero de... De... De lo que es la actualidad de... De todos estos... De estos temas que tocamos aquí en WG Channel... Así que... Eh... Me pondré en contacto con vosotros... Y si alguno de vosotros se ofrece... Intentaremos hacer alguna prueba para ver que... Que tal iría eso... Eh... En... En un streaming... Y... Por supuesto... Seguiré haciendo gameplays y demás... Y... Todo el contenido... Como ya sabéis... Lo podéis disfrutar aquí en WG Channel... WG Channel.blogspot.com... O también en el canal de YouTube... En el canal de YouTube para los youtuberos... Eh... Ahí estaré... Dándoos la chapa... A tope... Bueno gente... Venga... Nos vemos... Hasta el próximo directo... Aquí con la programación de WG Channel... Que... Sigue... Sigue... Continúa... Y está... Como sabéis... Siempre operativa las 24 horas... Un saludo... Hasta luego... ¡Sigue... Sigue... ¡Sigue... ¡Sigue... Sigue... Pá... Si... Se...